¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo bien ¿No? Estaba aquí en casa tranquilamente Y de repente pues se me ha ocurrido Coño, voy a hacer un vídeo de esos Por los cuales no voy a cobrar, y aquí estoy Es la meca de la irreverencia Pero bueno, no pasa nada El dinero no lo es todo Lo primero siempre es la salud No voy a cobrar Por este vídeo, pero que más da hombre A vosotros, os molan estos vídeos A mi me gusta hacerlos y además como he Dicho antes, el dinero no lo Da todo, mira este cuerpo nene Esto no lo pagan los billetes Hacía ya tiempo que no comentaba unos tiktoks Y la verdad es que se me ha acumulado La faena un poco, traigo material Material del bueno Con W, desde que empecé este formato Que consiste en comentar tiktoks Mi objetivo es encontrar El tiktok infernal El peor tiktok De la historia de la humanidad Quiero encontrar el tiktok Definitivo, el que te quite las ganas De vivir, el que cuando acabas de verlo Quieres que te arranquen los ojos Y se los coman delante tuyo Joder hostia, ya me he cabreado Coño, aún no he comentado ninguno Y ya estoy agresivo, este vídeo Promete, prepárate Rodolfo que igual Un puñetazo te cae Vamos a empezar por uno Y vamos a empezar fuerte Vamos a empezar por uno de esos que da rabia Da mucha rabia Saca lo peor de ti Puede ser que no sea el peor Puede ser que después de ver este vídeo No quieras que te arranquen los ojos Pero si que vas a querer Dar de puñetazos a todo Si hay algo que siempre me ha dado mucho asco Son adultos imitando a bebés A mi, a mi, es que Si a ti también te da asco Espero que disfrutes con este vídeo En la punta de aquel cerro Tengo una marrana Amarrada Y cada vez que la voy a ver Ahí está No voy a dar golpes en la mesa Para hacerme el gracioso Para demostraros que me ha dado rabia Mejor os explico una situación Imaginemos que esta chica y yo vamos en una avioneta El piloto, ella y yo La avioneta lamentablemente sufre un trágico accidente Y caemos en una isla Por desgracia el piloto muere Y solo quedamos ella y yo Con lo cual tenemos que sobrevivir Tenemos que entrar en la selva En el bosque a buscar alimento Pues imaginemos que nos adentramos en el bosque A encontrar alimento Y yo por un momento me despisto ¿no? Porque en el suelo he visto unos champiñones Que tienen una pinta de puta madre Mientras yo estoy ahí en el suelo intentando sacar los champiñones Porque claro al sacarlos sin quererlos rompo Porque no se coger champiñones Pues mientras yo estoy ahí con lo mio A ella ¡PAM! Le ataca un oso Un oso enorme y muy enfadado Yo en este momento tengo dos opciones O intento asustar al oso de alguna manera Para que no se coma a la chica O me voy corriendo Pues ninguna de las dos Yo lo que haría sería enfadar más al oso Para que se la coma más rápido Es más, intentaría meter cizaña Metería mierda ¿no? ¡Oso! Madre mía lo que te ha dicho Lo que ha dicho de tu madre ¡Uh! Yo soy tú y la mato ¿eh? Uy lo que te ha dicho Te acaba de decir que eres feo y que hueles a mierda Yo no digo nada ¿eh? Yo no quiero meter mierda Y hasta aquí la historia Cuando doy golpes en la mesa Significa esto que os acabo de contar No sea fresca, que no se haga la Lady Di La fina de la High Slice Mamonice Que ella sabe muy bien Que se ha arañado mucho la rodilla Mira que me gusta hacer estos vídeos ¿eh? Porque me gusta, me gusta Pero a la vez lo paso mal Me da presión ¿Por qué hacen esto? Pues no lo sé Igual es algo típico de allí Es una tradición Pero a mi es que Me abre la ¿no? Es que de verdad Me abre El orificio anal Ya bebé Ya 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja de joder! ¡De las del Nancy! Si por cada vez que me jodieras Me dieras que Neto Lempiera Ya nos fuéramos a jartar unas baleadas Je puta esta Es que es pa' flipar Es que es pa' flipar Melocotones en vinagre Es que no, no lo entiendo Es que no puedo con las caras que pone De verdad Me, me produce mucha violencia La cara que pone aquí Es la misma que pongo yo Cuando me levanto a medianoche a beber agua Y me doy con el dedo pequeño ahí Me, me lo golpeo con algo coño Y digo lo de siempre Si tú estás contento con tu cuerpo Oye disfrútalo Gózalo Haz lo que quieras con él Pero es que en el vídeo estás yendo de fuerte Me estás como diciendo Mira, mira Mira nene Mira que fuerte estoy No, eso es cuerpo escombro Tú entras en un McDonald's Y te confunden con un nugget coño Entra Entras en un McDonald's Te levantan así el brazo Y dicen a ver ¿Quién ha perdido aquí una alita de pollo? ¿Es de alguien? Te voy a pedir por favor Que no me vuelvas a decir que le eche ganas Pareces chabelo Y esto, esto que, que, que me quieres No lo entiendo Que, que me quieres demostrar con esto Espero que te haya gustado el vídeo Que te hayas reído Que eso es lo más importante Y si te gustaría que de aquí un tiempo Volviera a comentar más TikToks Déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!